Uno de los primeros frutos del doctorado en estudios interculturales de Huracán es la presentación de la tesis doctoral elementos que caracterizan el modelo académico comunitario intercultural de la Huracán, compartido por la doctora Consuelo Lisset Blandón Girón. A la luz de este nuevo logro, Blandón nos comparte su caminar en esta casa del conocimiento. Tuve el gran apoyo de la maestra Claribel Castillo, eso nunca lo puedo olvidar y yo siempre se lo he agradecido. En el año 2002 me recuerdo que ella me mandó un mensaje y me dijo que necesitaba hablar conmigo y era para proponerme la plaza de responsable de registro. Y también me dijo pues que en la entrevista que también como era comunicóloga pues también que hiciera de divulgadora y que siguiera dando una clase. Pues yo acepté el reto cuando la profe me dice hay que seguir estudiando Consuelo. Pues en el 2006 me recuerdo yo opté como ya estaba dando clases por prepararme para dar clases. Entonces opté en la licenciatura de ciencia de la educación convención en español y era maestría en docencia universitaria y eso fue en el 2008. Y yo me recuerdo que me aventuré realmente por la universidad y por mí porque uno siempre tiene que dar lo mejor de lo mejor. Cuando yo regreso ya graduada de la maestría en donde me tutoreó la misma profesora Claribel, me dice ya es hora Consuelo, se va a tener que ir de registro. Yo me fui para atrás porque era mi todo. Y al año completito llego a decirme ahora sí vamos de docente permanente y ahí me fui de docente permanente en el año 2012. Ahí aprendí a hacer muchas cosas en la docencia y realmente a mí me encanta la docencia. Ahora lo descubrí desde ese entonces. Los estudiantes para mí son el corazón de la universidad. Fue así que la profe pues se tuvo que ir de acá para ser alcaldesa. Y me recuerdo que quedó el profe Eugenio y el profe Eugenio me llamó un día y me dio una carta. Pero no sabía yo qué decía la carta y yo le digo, profe, ¿qué pasó aquí? Ah, me dice, léala. Yo pensé que me estaban despidiendo, pero realmente era una carta en donde me decía que a partir de esa fecha era la coordinadora de planificación del recinto. Y así comencé la planificación. No duré mucho tampoco ahí. Dos años después me llamó el profe Eugenio y me dice, Consuelo, usted me quiere acompañar en este periodo para ser la secretaria académica. Vamos a trabajar. Yo creo que ese es uno de mis grandes esfuerzos en la universidad y de mis grandes aportes, tanto para mí como persona y profesional, y también buscar la calidad y la pertinencia. Pues en el 2012 ya estaba graduada de máster. Iban a servir el primer programa de doctorado de la universidad. Yo estaba interesada en seguirme profesionalizando. Y así me fui. Fue una muy buena experiencia. Todos los encuentros, conocer a los amigos del sur que estaban con nosotros, de Colombia, Ecuador, Perú. Yo, Bolivia, también teníamos otra compañera. Hemos aprendido tanto en el doctorado de interculturalidades como también desde nosotros, cómo construimos interculturalidad. Nosotros entramos en el 2018. Para mí, haber sido la clasificada para entrar al doctorado fue una dicha. Fue un momento importantísimo en mi vida. Me ha transformado realmente a ser una mejor profesional, a tener más compromiso, a seguir con ese compromiso de filosofía institucional, intercultural y comunitario que tiene la universidad. Y, por supuesto, que a nivel personal, un compromiso y responsabilidad por graduarme y defender mi tesis, que eran los elementos que pueden caracterizar un modelo académico, comunitario e intercultural del huracán. Tenemos pinceladas en el modelo educativo, pero creo que tenemos que sentar la base más en estos procesos de acreditación que estamos viviendo y poder tener nosotros claramente nuestro modelo curricular, nuestro modelo didáctico y nuestro modelo académico. Esto es un aporte sustancial para la universidad porque se recoge desde 109 actores que yo logré poder tener ese contacto directo en cada uno de nuestros recintos. Eso para mí fue una experiencia sustancial y ahí lo pueden ver en el documento final con 109 actores. Eso uno lo puede sentir cuando ellos hablan sobre interculturalidad, cómo saben, cómo lo expresan. Y lo miramos que coinciden todos los actores, desde el estudiantado hasta las autoridades, o viceversa, desde las autoridades hasta el estudiantado. Junto a la dedicación y siempre profesionalismo de la doctora Blandón, sus luchas y logros han estado acompañadas de sus familiares, amistades y fe en Dios.